Una camioneta Ford Verde del año 1946 era conducida por Alberto Hurtado, abogado y sacerdote de la congregación jesuita, que a pesar de su origen social de élite, eligió el camino de la religiosidad para velar por la dignidad de los más necesitados, a los que cariñosamente llamaba patroncitos. Han pasado varias décadas y aún la vida entrega testimonios de carencias, más aún en pandemia, donde por primera vez personas y familias solicitan ayuda para sobrevivir ante la falta de recursos económicos. La motivación de colaborar y de mantener el legado del santo chileno se vive en la parroquia Santa Luisa de Marillá. Cada miércoles voluntarias se reúnen para entregar insumos de alimentos, artículos de aseo y ropa para quienes incluso con vergüenza y timidez se acercan a pedir alguna colaboración. María Rojas, encargada de la acción Ayuda Fraterna, indicó que cada semana entregan lo que han reunido gracias a las donaciones de los fieles de la parroquia y un amigo supermercado. Atender a la gente que viene a pedirlos los alimentos, ropa, todo lo que a nosotros no nos llega, aquí es de una parte más la gente que viene de familias, gente de calle, gente de tomas, y bueno, nosotros tenemos un registro de más o menos 200 familias que le estamos dando, que es sector Barranca, pero igual si viene de sectores de otro, de San Antonio o Yoyeo, también le estamos dando porque en este momento estamos viviendo situaciones críticas y no le podemos negar a nadie el alimento. Otro de los grupos que también es prioridad para las voluntarias es el de los postrados, a los cuales se les debe entregar pañales y lo necesario para mejorar su calidad de vida. La colaboración de la comunidad es muy importante, se puede donar lo que esté al alcance, todo sirve, un kilo más otro se juntan para ir formando una bolsa de mercadería básica. Hay que dar hasta que duela, dijo el padre Hurtado, porque cuando se empatiza con el dolor y la angustia del otro, se reconoce la vulnerabilidad a que todo ser humano está expuesto. Hay que dar sentido a esta pandemia. Un día para otro, familias se han visto perjudicadas, las que también incluyen migrantes que han visto en San Antonio la posibilidad de recomenzar sus vidas. María Rojas comenta que los colegios de la congregación siempre eran los habituales donadores, pero como por mucho tiempo las clases son online, se ha debido recurrir a otros corazones solidarios. Bueno, en este mes de la solidaridad estamos trabajando arduamente por, sobre todo por los niños, los adultos mayores que están, hay muchos adultos mayores que necesitan mucho, estamos recolectando en las parroquias, están todas, el decanato de San Antonio, todo el decanato de Milipilla está trabajando a nivel de cesano para recolectar alimentos, pañales, útiles de aseo, para este mes hacerle llegar a las personas un poco más de lo que nosotros estamos dando, porque realmente de repente es poco lo que damos, y ver un poco la ayuda económica para que ellos tengan en este mes, que es el mes del Padre Gustavo también, dar más, como él dice, dar hasta que duela. El párroco Padre Bertrán Faustín hace un llamado a recordar que la solidaridad es un valor que humaniza la sociedad, y que este próximo 18 de agosto la comunidad haga presente algún gesto solidario en honor al Padre Alberto Hurtado.